Como todos los fines de semana les recordamos que el torneo Torchito Bandera, que organiza el Club Murciélagos de Fútbol Americano, quien tiene como responsable a Fidel Guzmán, se realizará. El sábado se comenzará con la rama varonil en punto de las 14 horas, se verán las caras murciélagos en contra de Laikans, al finalizar Tigres MRCI chocará contra Titanes y para cerrar la jornada sabatina se enfrentarán Laikans y Pakers. El domingo la jornada femenina iniciará a las 9.30 de la mañana, las primeras en saltar al emparrillado serán Fénix en contra de Espartanas, al terminar jugarán Tigres MRCI y Laikans, con esto finalizarán los partidos de Tochito, los pocos partidos se deben a las vacaciones de julio. Para los espectadores podrán disfrutar los partidos en la unidad deportiva del Tequio, en el campo que rodea la pista del Tartán a un costado del Alberco Olímpica. Para MDM Deportes, Jair Toledo.